para mi canal en este momento vamos a estar jugando unas partiditas en vamos a jugar bueno vamos a jugar viste entrenamiento para entrenar un poquito bueno voy a hacer una pausa y ya volvemos bueno gente ya estamos entrando a la arena preside que está cargando falta un pelín capaz que haga un corte y cuando entra a partida voy a ponerlo ok voy a hacer eso bueno gente ya estamos acá vamos a agarrar estas cositas ahora vamos a para mí acá todas 2 más ok estamos red y gente vamos a está Listo Estoy ready No gente En bien empezamos ya nos mataron Vamos a intentar hacerlo bien Es que estoy medio duro Me reventaron gente Vamos a ver No voy a campear Es para venir más cerca No Gente Me reventaron Me van a agarrar de atrás Y tengo miedo de eso Uff Gente No Capaz que no le doy Cabecero Pero los mato Y eso es lo importante Vamos a acercarnos Que las gaso Gente Casi me voy a atar Por la culpa Por la culpa del lag Vamos a ver No Esperen un cachito Que voy a resolver Unas cositas Acá Con el diente Si yo hago así Ahí está mejor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con esto Con esto está mejor Con esto está mejor Ya vamos a bajar un poco Un poco Un poco Un poco puedo hablar Está Ah Vente Vamos Lo matamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rentadísimo A ver si podemos darle Algunos Por acá Me mataron, gente A ver Vámosle por acá Reventados No, gente Pensé que estaba tieso A ver, vamos a intentar agarrar balas sin que me maten No tenemos balas aún Uf, gente Reventados A eso le podría llamar reventado Otra vez Ando medio duro Ahí está Like si quieren que Haga una serie nueva Con otros videojuegos Y eso Like Y comenta acá abajo Yo lo hago Ustedes comenten nomás Yo hago lo que ustedes me digan De a su orden Mientras que usted le divierta Yo hago lo que digan Comenten acá abajo Ah No Se me ríe No, gente No ¿Por qué tan manco? Soy manco y yo lo admito Hay gente que Uf No, gente Me agarraron de ahí al costado Si ven en mi mapa Ve Viene alguien más Como Betiche siempre No, gente Me dieron un like Pero me mataron A ver Uff Eso fue Ay Sí, alguien Vamos a ver Si le podemos matar A alguien acá Estoy medio duro Gente Porque Hace poco Nos levantamos Y Ando medio Miren 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 el desastre Gente que había ahí Uh Ahora sí Bebetos Bebetoides ¿Quién es ¿Quién es? Team Alex Aguanta Team Alex Ah Toma Ah Me mataron Me mataron gente Probemos introducción No, gente Me agarraron No, gente Un like Y hago un Reaccionando Seguro que no me escuchan Ah Me mataron Si quieren En los comentarios Déjenme en su nombre Y yo Los busco Y jugamos Partiditas Si quieren Jugamos en clasificatoria En lo que En lo que Ustedes quieran Jugamos Eh ¿Qué fue eso? Le reventé la cabeza Ustedes lo vieron Está grabado Va a ser Un anuncio A ver Gente Si lo puedo Me agarré por acá No, ya sabéis Dónde estoy Ah Tenía cubrimiento El Buena kill La que ¿Se acuerdan Del primer video Mío Cómo era Cómo jugaba Uh, gente Tengo muy poca vida De verdad No, me van a matar Voy a intentar matar A que sea Al barón Cúrate Cúrate Pedazo de kill Pedazo de kill Puro cabeza Una mentira Gente Yo no sé Ningún agrandado Eso es lo que Eso estuvo Cerquita Yo no sé Ningún agrandado Eso es lo que Se hacen Tengo un poco Tenía que Ponerme A hacer esto Odio cambiar Pero lo tenía que hacer Para curar No, gente No, tengo la pistola Ustedes dirán ¿Por qué Vos la tenés De oro? Los que no juegan En Free Fire Dirán ¿Por qué Vos la tenés de oro Si hoy Te mató uno Que la tenía De plata Porque Yo estaba Jugué ¿Cómo que se llama? Jugué En Duelo de escuadra De clasificatoria Y Subí a oro 3 Y cuando subí a oro 3 La pude reclamar No Gente Buenísima Pared esa Buenísima Reventada Vamos a ver Si no me matan Oh, gente Gente, gente Gente Eso señala Que hay peligro Ah Se dirán Se preguntarán Gente ¿Por qué Vos no tenés intro? Tengo intro Solamente que Me cuesta ponerla Por eso Un día de esto Si hago algún video Le voy a poner A intro Ah No, gente Me mataron Sí Sí, soy remanco Gente No me lo tienen Que decir, gente No, gente Toca Buenísima Lo felicito A ese chamo Le di todo Una sartén ¿Por qué Hay tanto Una sartén Tengo una idea A ver si no me ve A ver si no me ve Listo No, gente No lo veo Bellito Oh, que linda Skin Pobrecito Algún día Ya va a crecer Le voy a dejar El like Un rabbit Se llama Para los que no sepan Quien es rabbit Es Un conejo Puente Me agarraron De todo lado No Mira Tengo que matarla Aquella Estaba haciendo El 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 Eso que te puede Eh Le pegó una pata Y me apareció Ah, bueno Vamos a A correrla De ahí Vamos a correrla Está bañando La sociedad A ver Si ahora viene Allá Gente Uff Vamos Vamos a romper A pecho Ahí está Vamos a agarrar Estas Cositas De vuelta Buenísima Gente Alguna vez Me quedo en shock De como me matan Vamos a hacerla Con cabeza Vamos a hacerla Con cabeza A ver Se me huyó No, gente Me destrozaron La vida Habla un poquito Más fuerte Si quieren No sé Como ustedes quieran Ay, no No me jodas Que tiene escopeta Esa también Tiene escopeta Rabbit Rabbit Tranquilo Vamos a ver No Amigo Me parecía Como que No 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 Ahí está Rabbit Afuera Me mataron Me mataron Pero me quedé En shock De como lo maté Me encantó Me encantó A mí mismo No hace falta Que a ustedes Les guste Capaz que dirán Eso lo hace cualquiera Pero sí Lo hace cualquiera No es que me esté haciendo Ni nada Tampoco soy donato Me matan todo el tiempo Porque Tengo miedo Porque vi un O sea No tengo miedo De que me cague una piña Pero tengo miedo De Porque No me gusta Que me hagan Esta cosa Vi un video Que aún A un chico O sea Por hacer algo Le decían Que era muy Como te puedo decir Muy agrandado Y eso Yo Para eso No me dejen Un like Y ya está Chicos Me dejen dislike Si no le gusta Como Está hablando Pero Me maté con la pistolita No No gente ¿Vieron eso? Se creció Y le dije He hecho Pero no murió Ay Dios Fue buenardo A ver No gente Me queda un toque Aparece otro Ah No ¿Por qué? Amigo Pero ¿Por qué? No No Gente Cuánta vida Le quedó Miren La vida Quedó bastante Igual Odio cuando Se meten Entre dos Siempre Cagón No es Fliplicando O sea Me embronca Pero por dentro Me cago Gente Por favor No critiquen Como Gente O sea Como Otra gente No sean tan agrandados En los videos Porque así Yo siempre voy a dejar El like Porque Si quieren Si creen Que yo estoy Siendo agrandado Dejen dislike No importa Pero Lo que me molesta A mí Cuando Hacen una video Crítica O le dicen Algo a alguien Pero ¿Qué Te pasa? Por Dios ¿Por qué Se meten Con las personas Para eso Déjenme un like Y ya está Pero no le hagan Videocrítica Están arruinando La vida De alguien Me dejaron tocado Va No me dejaron tocado Pero Bueno Bueno gente Era mi hermano Y por eso corté Porque Bueno Quería El celo De mi papá Yo estoy jugando Con el mío En este momento Pero Me dio Como cosas No sé No me gusta Que me interrumpan Cuando estoy haciendo videos Uh Me mataron Estaba como ando Con unas cositas Y Bueno No me gusta Que me interrumpan Mucho Porque me da vergüenza No sé Por eso Gente Si quieren hacer videocrítica A mí Bueno Háganlo Pero De los demás Youtubers Como estaba hablando ¿Por qué videocrítica? Si eso no le hace nada a nadie Si te hacen videocrítica Y escuchan Lo que yo te ¿Por qué?